Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros seguidores de Abismo Live El día de hoy nos encontramos de nueva cuenta reunidos en Abismo Records para un nuevo programa Una nueva entrevista en esta serie de entrevistas que estamos realizando a artistas emergentes de la Ciudad de México Sin embargo antes de empezar me gustaría ponerlos un poquito en contexto Pues la semana pasada estuvo con nosotros Charles Xoto Un MC, un productor, un beatmaker y fundador de Vinny Records del sur de la Ciudad de México Que nos estuvo compartiendo un poco de su trayectoria así como un poco del material que está trabajando Que ya pudieron ver a lo largo de la semana Así que si no han visto su entrevista corran a verla que ya está en el canal de Abismo Rec Y aunque estuvo un poquito cortito estuvo bastante concisa con todas anécdotas bastante interesantes sobre su trayectoria Sin embargo ya sin más preámbulos me gustaría pasar a la entrevista del día de hoy Presentarles al invitado que tenemos el día de hoy Un gran amigo, una persona que estimo demasiado Un artista que lleva bastante tiempo de trayectoria y que ha tenido diversas facetas en esta industria musical Así es que con ustedes, Ricky Lóbrego Adelante hermano, adelante hermanito, ¿cómo has estado? Mi carnal, recuperándonos del COVID pero ya andamos aquí, de vuelta al juego ¿Cómo te fue? ¿Está todo bien? ¿Todo tranquilo? No mames carnal Yo no me quejo güey, yo creo que tuve del COVID que no es mortal güey, el COVID que no es tan pesado güey Pero las secuelas están, si es una complicación, pero aquí andamos carnal, metiéndole machis Sí, sí quedan estragos al final de cuentas y creo que sí es una situación, ¿no? Real Que en la que todo el mundo nos hemos estado enfrentando Sin embargo, pues aquí estamos, ¿no? Adaptándonos, sobreviviéndonos Carnal, hay que cuidarse, hay que adaptarse, hay que... no hay que detenerse Creo que muchos proyectos se nos han parado güey, a nivel general güey Pues hay que seguirle metiendo Exacto, sí ha sido como un peleón un poco complicado tal vez en muchos sectores de la vida Y que en que algunos proyectos se han frenado Sin embargo, hay otros tantos proyectos que han surgido Y aquí es donde yo me pregunto O sea, Ricky Lóbrego, ¿cómo ha llevado la pandemia? ¿Cómo la has sobrellevado en el ámbito artístico? ¿Has estado tal cual encerrado? ¿Has estado en pausas? ¿Has estado escribiendo? Desde que empezó la pandemia creo que he pasado por un proceso bastante complicado hablando creativamente Si te soy sincero, tuve muchas trabas, tuve unos bloqueos mentales enormes, 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 enormes Y me han pasado ciertas situaciones emocionales, lo cual fue como el pinche cotonete y destapando todo Y creo que de un tiempo para acá mi creatividad volvió y lo asimilé de la mejor manera posible Creo que eso se nota y eso me da muchísimo gusto verlo Porque se nota un Ricky Lóbrego, no tan Lóbrego Un Ricky Lóbrego tal vez más fresco, renovado Y eso es lo importante de todo esto Creo que hay veces que tenemos que tocar fondo para que nos retumbe el piso Y empezar a reactivar cosas Y creo que eso es en lo que has estado trabajando últimamente Carnal, yo creo que las tragedias sirven para dos cosas Para mostrarte qué tanto puedes resistir y para sacar lo mejor de ti Y crecer y llegar a este punto, sacar la mejor versión de ti Y creo que es lo que a mí me ha pasado Pasé por una depresión horrible en cuanto a muchas cosas Desde el aspecto musical, como te comentaba, hasta el aspecto amoroso Y pues esta cosa, el arte, la música me ha llevado a enfocar todo ese dolor en canciones Que al fin logré trabajar y que próximamente estarán escuchando O sea que se viene algo nuevo Se vienen muchas cosas nuevas Muchas cosas nuevas Después de estar tanto tiempo parado Dejar hacer algo bien, 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 bien cruel que hacemos nosotros mismos Y es el autocompadecerse Dejar hacerlo Y carnal, hoy estoy consciente del valor que tengo Y vamos a meterle con turbo Sin embargo, me gustaría hacer un poquito un viaje en el tiempo Porque pues eres una artista que ya lleva bastante tiempo recorrido Bastante estenderos recorridos en esta carrera, en este ámbito musical Y creo que tienes bastantes cosas interesantes En qué contarnos, qué compartirnos, qué compartir a la gente que nos está viendo Entonces me gustaría como ir paso a paso, ¿no? Ahorita eres Ricky Lóbrego, estás como en esta faceta Sin embargo, siempre has sido Ricky Lóbrego Has pasado por facetas musicales anteriores ¿Cómo es que encontraste, pues, la música? O sea, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la música? Vamos, vamos a seguir desde el día, tal vez, día 1 O el día 10, tal vez El día 10 El día 10 Te estoy hablando de que yo encontré La música me encontró En la soledad Yo tengo hermanos mayores Mis hermanos mayores, pues Siempre han estado como en desmadres En relaciones Y al final mi jefa, mi jefa trabajando Dos turnos al día Catorce horas Pues estamos hablando de que Un Ricardo, un niño Ricardo Marginal, Prieto Que le gustan los chachitos, güey ¿No? Como ni corriente Ay, oye, los chachitos son una joya La verdad es que No hay mejor cereal Y creo que es 100% mexa, ¿no? Entre los chachitos La leche con azupo Y las galletas mexicanas, güey Hicieron mi infancia Totalmente feliz y tolerable, ¿no, carnal? La de muchos La de muchos Al chile Yo soy uno de tantos, güey Team Chachitos Team Chachitos, güey Siempre Fuck, qué locos Bueno, entonces estaba, pues Ricardo De niño Comiendo chachitos Y un día Apareció la música Con tu plato de chachitos ¿Cómo fue, hermano? O sea, yo me Trato de imaginar Ese momento Pues mis carnales Siempre escucharon hip hop, ¿no? Mi hermana Escuchaba como un rap Más Más pinche mexa Y cholero Y mi carnal Como que traía mucha influencia Gabacha, ¿no? Digo, no era como que El único que Escuchaban Esos güeyes Escuchaban como más Otro tipo de música Pero yo me enganché Mucho por el rap Me enganché mucho por el rap Yo recuerdo cuando tenía Nueve años Tenía un carnal Que tenía unas hermanas Que eran sonideras, ¿no? Entonces ese güey Le robaba sus discos A su hermana Yo le robaba los míos A la mía E intercambiábamos, ¿no? Y hacíamos un desmadre Luego entro a la secundaria Siempre escuchando rap, ¿no? Y entro a una secundaria Donde pues todos Nadie traía como la misma ideología Toda la banda estaba muy volada Con lo que eran las Las band boys, güey, ¿no? Panda Y Zoe En esos tiempos, ¿no? Y yo me sentía pues Un poco excluido Porque al final de cuentas No era lo que yo tenía, ¿no? Y yo nunca me ha gustado Estar como abajo de alguien Nunca me ha gustado Seguir a un A un alfa, ¿no? Entonces dije, güey Ser tu propia línea Exacto, güey Claro, claro Dije, yo no encajo en ese pedo, güey Yo tengo que buscar lo mío, ¿no? Y yo recuerdo que había un carnal Este Pues que tocaba la guitarra Y demás, ¿no, güey? Y era un cabrón con mucho talento Un saludo a mi carnal Se anda por ahí viendo, güey Y yo dije, güey Yo también Quiero hacer eso, güey Y a mí me nace, güey Pero yo veía el rap Como algo imposible Entonces Apareció el programa De rap y hip hop En Reactor Vendetta Vendetta No, mames Yo escuché ese pedo Y la primera entrevista Que te operas Unos vatos de De Tepito No sé quiénes son La neta Se me ha olvidado, güey Pero yo cuando escuché ese pedo Digo, güey No mames Eso es posible Esos güeyes Me describieron a mí Al describirse a ellos, güey Yo quiero hacer esa mierda, güey Yo inicio a ser Yo inicio en el rap, güey Por empatía, güey Porque escuchar las historias De todos esos güeyes Me identificaba Y me representaba Y yo dije Si alguien pudo hacerlo Yo puedo hacerlo, güey Comencé a escribir A lo pendejo, güey La primera frase que dije, güey Es No se necesita hacer Pavarotti Para poder rapear Todavía no me acuerdo Ni cómo chingados la arrimé, güey Seguramente Estuvo del asco, güey Y yo comencé a escribir Y escribir Y escribir, güey Yo llené libretas enteras, güey En la secundaria, güey Pero que era un pinche morro triste En cambio Los hormonales La marginalidad Y todo este pedo, ¿no, güey? Entonces En el mismo programa de Vendetta Te estoy hablando De que tenía como 12 años, güey Y a los 12 años Ya había llenado Una libreta completa Y En el mismo programa de Vendetta Anunciaron un estudio Anoté el número Yo bien formal, güey Al día siguiente llamo Y digo Hola, buenas tardes Me comunico al estudio De grabación Y esos güeyes Pues me ponen Ah, sí, carnal No, pues aquí Y Pues allá Me jalé Bueno, le dije a mi jefa No, pues ¿sabes qué? Conseguí un lugar Para grabar mis canciones, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo Mi carnal cobraba 250 Para mí era un imposible pagarlo, ¿no? Y mi jefa dijo No mames No voy a gastar 250 En una chingadera así Y mi carnal del gabacho Justamente Pues me mandó un barro Por mi cumpleaños, ¿no? Entonces lo primero que hice Fue llamar y decir Carnal, pues qué pedo, güey Quiero que me grabes, ¿no? Y recuerdo que llegué allá Revolver Producciones Eh, mi carnal Tufe Hizo un saludo Y ahí aprendí Ahí grabé mi primera canción A los 12 años Yo a los 12 años Ya andaba metido en eventos, güey Recuerdo que fui a la Batalla de Gallos 2006 Participé, güey Y él hizo un cipher de la mierda Porque yo ni siquiera sabía Que era improvisar, güey Solo escuché que había un evento Y me jalé, güey, ¿no? Ahí aprendí que era improvisar, güey Vi un chingo de güey Que hasta ahora sé que eran de renombre Bueno, llegaste y ya estaban los madrasos Ajá, güey Ya a mí se me hizo bien fácil, güey Y me metía unas bolas, este Freestyler, güey La ruedita Ajá, la ruedita, güey Y iba con el dedo roto, güey Nada más me metía que me agarran de caula, güey Y demás, ¿no? Pero así fue agarrando experiencia Y yo jamás tuve como que esta pinche Habilidad nata, güey Yo no... Siempre lo he dicho, güey Mi talento, mi talento no es rimar, güey Mi talento es ser terco Y así fue como fui ingresando a la música Me parece bastante interesante Porque tal vez muchos de nosotros empezamos de diferente forma Sin embargo, creo que algo que siempre te ha caracterizado Es que buscas y luchas a como de lugar Por hacer real lo que como tú nos comentabas En un principio parecía imposible Como viste a estos compas que grababan Conseguiste esa feria Fuiste a grabar Y pues ya era prácticamente un hecho Ya estabas haciendo música Sin embargo, ¿cómo fue dar el paso? ¿Cómo grabaste una canción? ¿Seguiste grabando? ¿Grabaste una canción? ¿Paraste? ¿Cómo continuar? O sea, ¿cómo dijiste Me gustó y yo quiero dedicarme a esto? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue algo más natural? ¿Fue un poquito esporádico? Carnal, yo grabo mi primera canción Salgo de la cabina Y volto a ver a mi compa Y le digo, güey, está del asco ¿No, güey? Y ese güey me dice, sí Esa madre ni es rap, güey O sea, te estoy hablando de que Yo no tenía idea de dónde sacaban las instrumentales Yo ni siquiera sabía que era una instrumental Yo, mi visión, güey Era un morro de 12 años Que no tenía ningún acercamiento Ni musical, ni al rap Ni nada, güey, ¿no? Era de que yo llego Grabo y ese güey le pone la musiquita, ¿no, güey? Ok Entonces, el primer día que voy Porque primero fui a conocer el estudio y demás Entonces, güey, me dice Pues, jálate mañana y te traes tu disco de instrumentales, güey ¿Qué chingó? Un disco de instrumentales, ¿no? ¿De dónde saco, güey? Y fui al día Y hice un puesto cualquiera, güey Y vi que decía instrumentales, güey Ok Entonces, yo compro un disco, güey Llego y lo pongo, güey Eran como estas madres de Mozart, Vivaldi, güey Y demás, güey Dije, yo creo que escojo algo de ahí Y ese güey le pone la batería, ¿no, güey? Ya llego, grabo, le doy mi base, güey Y sonaba como un pinche recital, güey Y aparte, pues, yo grababa mucha chica, güey, ¿no? Ok Y digo, güey, no mames, qué pedido ¿Qué es eso, güey? Pues, te estoy hablando de que es un proceso, güey Donde me costó mucho aprender a caer en los ritmos, güey Yo me puse el lápiz, güey Y todos estos ejercicios de dicción, güey Para poder corregir eso, güey Y es un proceso largo que llevo como tres años Tres años, más o menos, dos, tres años, güey Como hasta los quince, dieciséis, güey El poder hacer una canción medianamente, pues, de calidad, güey ¿No? Te digo, me costó mucho, güey Pero soy muy terco, ya me ve demasiado este pedo, güey Y creo que todos estos tropiezos Estos esfuerzos que hiciste Fueron forjando un carácter, ¿no? Que a la larga se vio reflejado en una de tus facetas musicales Y creo que ha sido como Una de las facetas que más te ha representado O mínimo por la que considero que Bastante gente te ubica En donde rapeabas ya sobre O sea, tú ya siendo un rapero Pues, en forma Y grabando sobre beats rudos Beats duros Con flows un poquito más Más toscos y agresivos O sea, ¿consideras que fue un reflejo De toda esta etapa que tuviste? ¿Esa consideras que fue tu primera etapa Principal? ¿O hubo como una evolución En cuanto a estilos de rapear? En cuanto a influencias musicales En cuanto a rap En una canción llamada Nelo Mencionó algo que dice Fui hecho con la escuela más dura del underground Y me refiero en todo aspecto No me refiero solo al escuchar A raperos, este... Pues duros, ¿no? Me refiero a la vida A la vida misma, güey, ¿no? Me aferré demasiado Traía mucha escuela Como con este rap Muy, muy ponchado, ¿no? Muy, muy duro, güey Y yo en el rap siempre creí Siempre creí en esta visión Que eran como ser una silueta, güey Mi personalidad Aparte de procesos Igual depresivos Y soy alguien muy sad, ¿no? ¿Perdás? Claro, claro Este... Aparte de procesos Que pasé físicos, güey Cambios físicos Emocionales, güey Yo lo que quería Era ser una silueta, güey Quería ser un ser oscuro, güey Alguien entre sombras, güey Mi personaje en el rap, güey En ese momento Saitán, güey El Saitán de esos años, güey Quería ser eso, güey Quería ser la pinche voz Del underground, güey, ¿no? Y lo reflejaba en mis canciones, güey Hasta llegar a esta evolución Tuve varias maquetas Hasta llegar al Siete Pasos, ¿no? ¿Te considerabas un portavoz De la música, del rap De este lado oscuro? ¿Querías tal vez darle Voz a ese sector Que tal vez no tenía Tanta voz, tanto... Exacto, 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 güey Esa era mi... Esa era mi visión, güey Eso era lo que quería, güey Representar a toda esta banda, güey Que no puede hablar, güey Que no tiene como los medios, güey Ni siquiera... No quiero decir la capacidad mental, güey Sino la capacidad de expresarse, güey, ¿no? Eh... El mundo te jode, güey El sistema te jode, güey Y creo que mucha banda, güey Siente, güey Pero no puede hablar de sus sentimientos No puede hablar de sus emociones, güey Es cuando entran Pues las canciones, güey Con las que te identificas Yo quería representar eso, güey Yo quería llevar a todos esos güeyes A donde yo fuera, güey Aunque fueran solo eventos, güey De 15, 10 personas, ¿no? Y entonces, pues ya llegamos a este material Que nos comentas Que es el Siete Pasos Y creo que entre tantos mensajes Y tantas lecciones Que pudiste darnos O mínimo a las personas Que te seguimos como de cerca En este proceso Fue que en sucio suena mejor, ¿no? O sea, creo que Si fue un lema O mínimo Un estandarte De aquellos años, ¿no? En decir Tal vez no necesitas El mejor estudio Tal vez no necesitas Tantos recursos, ¿no? Si lo haces Y si lo haces de aquí Aunque esté en sucio Puede ser lo mejor, ¿no? O ¿Qué te referías Con el Siete Pasos? Güey Cuando yo hice Cuando yo comencé a hacer El Siete Pasos Era un pinche mocoso carengue, güey Mocoso de 18, 19 años, ¿no, güey? Ya, ya no tanto Ya, ya, ya Ya alcanzábamos Ya tenía película Donde se debe tener Pero pues todavía Era un morro mentalmente, ¿no? Todavía estaba muy en la pendeja Y tragándome los mocos, güey Entonces yo solo quería Hacer rap Estar con mi novia Y Un día vivir de esto Aunque ni siquiera me esforzara, ¿no, güey? Y Y era un cabrón, güey Andaba de aquí para allá, güey Entonces el Siete Pasos Fue como este proceso, güey Fue un proceso donde Pues Lo Lo principal en mi vida, güey Era mi mamá El rap y mi novia, güey Y si tú escuchas El Siete Pasos, güey Hablo todas En todas las canciones Toco uno de esos tres temas, güey, ¿no? Y Y pues Era eso, güey Era la voz, güey De De toda esta banda Que pasaba lo mismo que yo, güey Como te digo, güey Para mí creo que la base del rap, güey O por lo menos lo que a mí me motivaba a hacerlo, güey Era la empatía misma, güey ¿No? Entonces Y es más, güey Ni siquiera estaba enfocado como en decir Yo represento, güey Simplemente quería desahogarme, güey O era Hacer letras o suicidarme, güey Una de dos Creo que muchas veces, ¿no? La escritura es una forma, ¿no? De sacar todo lo que traemos cargando Y creo que en Siete Pasos es más que claro Sin embargo, también como comentas Es un reflejo de todo lo que estás viviendo Tal vez como tu evolución O tu crecimiento De pasar de la adolescencia Tal vez a una, pues, juventud Temprana Sí, sí, sí Y, bueno, o sea Se da Siete Pasos Logras consolidar Porque creo que se logró colocar Bastante dentro Dentro de lo que cabe En diferentes medios Pero, o sea ¿Cómo es que alguien que Que no tenía como Ni la noción de hacer rap De pronto Creo que con Siete Pasos Logra hasta abrir Algunas puertas, ¿no? Hasta incluso con Algunas disqueras O colocarlo en algunos Este, medios de difusión O sea ¿Qué sentía el Saitán Tal vez de 18, 19 años De haber pasado por todo esto Y de pronto ver su disco Tal vez impreso O ver una maquila física del disco ¿Qué pasaba por... Carnal, yo me considero Alguien bastante afortunado Y ni siquiera es fortuna Güey, es trabajo Claro O sea, es mi soberbia Hablando, güey Mi orgullo Diciendo, es trabajo Porque cuando yo era murro Güey, lo que quería O sea, yo llego al estudio Y lo primero que pienso Es que me van a escuchar Y me van a querer grabar Porque soy muy verga, güey Me van a pagar hasta por hacerlo, ¿no? Me doy cuenta que no lo soy, güey Que no soy tan verga Que no soy la verga, güey No, por el contrario Fui alguien muy Muy no prodigio, güey, ¿no? Pero siempre quise Siempre quise sacar mi disco, ¿no, güey? O sea, a todo el mundo le decía, güey Y todo el mundo Y tu demo, y tu disco Y tu demo, y tu disco Y tu demo Y nunca salió, güey Nunca pude tener un material físico, güey Hasta llegar al Siete Pasos Y creo que fue lo mejor, güey Todo se acomodó Porque fue el disco más formal Que llegué a escribir en esos entonces Fue... Yo ya tenía una cualidad De este... Un talento ya desarrollado Ya trabajado, güey Y es... Creo que un disco Que le encantó bastante a la gente, ¿no, güey? Gracias a Dios Siempre he estado como rodeado De... Pues la gente adecuada Tengo por ahí unos amigos Que son... Que son músicos, güey Ajenos al rap Entonces tus carnales Me contactan con una... Con una disquera, güey Me apoyan a sacar Mi material físico Se interesan un poco En mi trabajo, güey Y me ayudan a moverlo En ciertos medios, ¿no, güey? Todavía en esos años Creo que lo veía Como muy lejano este pedo, ¿no? Y creo que fui como La última generación de rappers, güey Que todavía pudieron sacar Como un disco físico Y en forma Un disco inyectado, güey Sí, sí Y era como que el mucho sueño Era un logro O sea, era el sueño de muchos O sea, lo perseguíamos, ¿no? Y el haberlo logrado Pues fue una satisfacción enorme Y fue una de las mejores cosas Que me dio el rap Y, o sea, bueno Y después de esto De ya por fin lograrlo De consolidarlo De pasar Creo que fue una etapa Bastante productiva Prolífera Como Saitán Se nos viene Ley de Abandono Y creo que es un trabajo Muy contrastante, ¿no? O sea, en lo personal Ahorita quiero que me corrijas O que nos cuentes Un poquito sobre ello No sé Ley de Abandono Siento que son los consejos Que tal vez te hubieran gustado Darte, ¿sabes? Es como una lección de vida Ese material completo Pero sí noto Un Saitán muy diferente ¿Qué crees que fue Lo que pasó Para pasar De este Saitán Como Con un mensaje De calle De bomba Para pronto decir Güey Tienes que dejarte De soltar, ¿no? Te voy a ser bien sincero ¿No, güey? Ley de Siete Pasos Es un disco Donde trato de De mantener Todo lo que yo quiero, güey Que es el rap Mi mamá Y mi novia ¿No, güey? Entonces siempre quise Tener eso ahí Metido, ¿no, güey? Ley de Abandono Es la terapia La terapia Que yo necesitaba Para soltar La relación Tan maravillosa Que tuve durante Cuatro largos años, güey Que era Yo no solo Yo no solo Tenía una novia, güey Yo tenía una novia Con la cual rapeaba, güey O sea Mezclar las dos cosas, güey Y te parte el culo Cuando al final se acaba, ¿no, güey? Nunca, nunca mezcles El amor con la nómina Me dijo Amigo por ahí No mames El padrino Me hubiera cacheteado, güey Me hubiera dicho Portarte como un hombre Es lo que debes hacer, ¿no, güey? Y pues paso por un proceso Bastante tóxico Depresivo Dañino, güey Hasta que un día digo Güey ¿Esto es lo que en verdad eres? Pues no No lo soy, güey Y empiezo a escribir, güey Otra vez, güey A desahogarme, güey Y tengo un maestro de vida Señor Memo Gracias por todo lo que ha hecho por mí Este carnal me mete este concepto De lo que es la ley de abandono, güey El aprender a soltar, güey El entender, güey Que los ciclos pasan, güey Y que todo Que todo va caducando Y una vez que me introduzco En este pedo, güey En esta doctrina que él me enseña, güey Comienzo a ser ley de abandono Comienzo a A parte, perdón Surge otro Otra situación Atropellan a mi mamá Y pues verla tirar en una cama Es algo que me dio Bastante coraje, güey No, la impotencia Las ganas de querer vengarte, güey Las ganas de De hacer mucho desmadre, ¿no, güey? Y creo que Cualquiera de nosotros Que toque a nuestra familia, güey Pues está Propenso a ver nuestra peor parte, ¿no? Nuestra peor cara Entonces Pues se mezclan Todas estas emociones, güey Y tengo que soltarlo De alguna forma, güey Tengo que desprenderme De ese pedo, güey Y la mejor opción que tuve Fue escribiéndola, güey Entonces En resumen Siete pasos Es la utopía, güey De un muchacho De Dieciocho Diecinueve años, güey Que quería Vivir así un rap Toda su vida, güey Con su novia y su mamá, güey Eternamente, güey En una utopía Donde Lo único que quería Era cambiar el mundo A través de canciones, güey, ¿no? Y Leida va No, no Es un proceso Donde Te enfrentas a la vida, güey Entiendes Que nada es eterno, güey Y que Pues aún así Tienes que ser En cabeza nos cuesta, ¿no? Digo En lo personal El soltar Creo que Supongo que también Para muchas personas Es Es bastante complicado Digo, sí Por eso es que el líder No, no Yo puedo escucharlo Y aún así no logro Soltar algunas cosas, ¿no? Pero Es como una Una gran elección Un gran aprendizaje Y por lo que nos comentas Es como Una mezcla entre Querer soltar Pero también Está como esta parte Oscura, ¿no? Del deseo de venganza ¿Qué crees que pesa más En En ley de abandono? O sea Tal vez No solo venganza En este Suceso que nos comentas De tu mamá Sino tal vez Una venganza personal En cuanto de De pronto sentir Que tenías todo Y de pronto Entenderte como Un Salitán Un Ricardo Sin nada más Que tu propio yo Y buscar esa venganza ¿Qué fue más pesado? ¿Qué crees que Que pesa más En este disco? Te voy a decir Que fue lo que Me cambió la perspectiva Yo tenía un carnal En la secundaria Ema También te mando Un abrazo Saludos a todos Déjenos un comentario Yo conocía A Saitán Cuando estaba aquí A este carnal Lo estimo mucho Es de los carnales Más cercanos Que me ha dado la vida Pero yo he sido Un culero Esa es la realidad Yo he sido un culero Y le hacía un bullying Tremendo Horrible Horrible Y para el colmo No era yo solo Sino que Como pasa con esto Del bullying Es una pinche enfermedad Contagiosa Y puedo decir que Se empieza uno Y el otro Sí, 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 sí Exacto Exacto Para el colmo He sido un buleador Buleable O sea Víctima Victimario Bueno Eso ya es otro tema Que creo que También vale la pena tocar Pero para no entrar Tanto en detalle Este carnal Pues le arruina Un poco la distancia En la secundaria Aún así Sigue siendo mi amigo Él pasa por unos procesos Se vuelve cristiano Y un día En una de mis depresiones Le hablo Y le digo Al Chile No sabes como me arrepiento Haberte hecho Tanto daño en tu vida Y ese güey me dice Carnal Yo no tengo nada Que perdonarte Entiendo que estabas Enfermo en ese momento Entiendo que estabas Dañado Y yo fui Tu válvula de escape Lamento haberlo sido Pero Yo fui y ahora lo entiendo Y Dije Ahora me siento peor Quería hacerte sentir mejor Y se terminó Un día Y un día Pues iba caminando De hecho Pensando justamente O sea Eso pasó Pasaron los años Y ya después De que pasó El pedo de mi jefa Pues yo iba caminando Pensando justamente En que iba a hacer Con este vato Y me encuentra Este carnal Me dice Que pedo Que vas haciendo Y ya No pues sabes que Vengo escribiendo Y es que pasó esto Mi jefa Y su puta madre Y no sabes que pinche odio Tengo y coraje Me dijo Y por qué lo tienes No pues es que No he podido soltar Este pedo No Y por qué no lo haces El rencor Y la venganza No son buenos Matan el alma En la mañana Que sabio era el choc Que sabio Y me dijo Nunca te han perdonado Pero sí carnal Y tú no puedes Hacer lo mismo Me partió Barras 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 cristianas Cristobar Cristobar Y me dice Tienes razón Tienes razón Y creo Creo que Es la esencia Al final de cuentas De ley de abandono Y creo que lo traes Tan a flor de piel Que lo logras contagiar En este material Sin embargo Tanto en Siete Pasos Como en Ley de Abandono Siento que Hasta cierto punto Te encasillaste Como en un Género musical No en un estilo De rapear Tienes tu estilo Bien definido Flows Pues duros Mensaje directo Mensaje crudo Y tal vez Un poquito Limitado Por decisión propia A navegar En estos ritmos Tal vez O sea Trabajando con Diferentes makers Con el profe Con Flavio Pero De pronto Después de ley de abandono Viene un cambio Muy muy radical O Que O sea Que pasó ahí O sea De pronto Yo estaba Navegando en internet Y veo un Noticia de último minuto ¿No? Ricardo Bueno Saitán se desprende De no se que Y damos paso A soltar a Saitán Y aparece Esta nueva faceta Este nuevo yo Que es Ricky Lóbrego Que hoy nos está acompañando También O sea Que pasó O sea Que fue O sea Yo Estuve un poco alejado Tal vez Durante esa etapa Y de pronto Ver ese cambio Fue como Wow Wow Mira Como todo buen Rapper Purista Jamás me hubiera gustado Alejarme del boom Bap Eso no pasa No pasa Jamás me hubiera gustado Alejarme del boom Bap Y no tengo nada En contra de nadie Yo creo que Así como deben de existir Nuevas tendencias Deben de mantenerse Algunas Y el rap Es El rap Yo creo que es algo Donde siempre puedes regresar Y escucharte Y sentirte cómodo Y lo abrazas Y te abrazas Pero 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 Necesitaba Tener un cambio O sea Estoy hablando De que comencé Siendo Saitán A los 12 años El nombre Que yo me puse A esa edad Era Algo que como Un morro De 12 años Tenía Una visión diferente Era un morro Soberbio Que por creer Que leía un chingo Lo sabía todo Saitán se deriva De Shaitán Que es Satán en árabe Que quiere decir Adversario Y esto viene Porque la iglesia Llamaba adversarios A todo aquel Hombre de conocimiento Yo era un adversario De Dios Por ser un hombre De conocimiento A los 12 años El morro Verguero Mamador Verguero Y Pues Crezco Y me doy cuenta De que Ya no soy eso Creo en Dios Creo en un Dios No soy cristiano Pero creo en un Dios Y aparte Pues algo debía cambiar En mí Trabajar con Con Sodere Que el profe Siempre ha sido Algo muy retroalimentativo Es un carnal Que nunca se ha detenido Que siempre ha estado Como muy a la tendencia Muy a experimentar cosas Y llega un punto Donde yo me doy cuenta Que no puedo Es que no puedo Dar como estos pasos Porque es como Meterte Meter el pie En agua fría Y decir Ay no 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 Está frío Y no me arriesgaba Hacer cosas Entonces me doy cuenta Que pues El mundo cambia Y no No quiere decir Que yo suelte el rap Jamás voy a soltar El rap Por una sencilla razón Forjó mi personalidad Pero pues Hablando musicalmente Me gusta experimentar Muchas cosas Entonces Pues tengo que tener Todo este cambio Porque repito Los ciclos se cierran Los ciclos Tienen que cambiar Y pues La estancia de Saitán Ya había llegado A su final Entonces decido Ser de Quilóbrego Una consecuencia Tal vez De ley de abandono O sea Fue como Pues salir Estabas como En un capullo Sales Y nos presentas Esta nueva faceta Pero lo acompañas También con Con algo musical O sea Un cambio musical Totalmente radical A lo que Lo que venías haciendo Que te motivó También O sea Tu ves Un cambio personal Eso ya Lo has comentado Tienes un cambio En cuanto a que Ya no te sientes Identificado Con el Saitán Pero En cuanto a lo musical En que momento Aparecieron Los nuevos Géneros Los nuevos corrientes En las que Empiezas a experimentar En el momento En que te nutres O sea Yo hablando En cuestión musical Escuchar flows Sobre otros ritmos Y decía Que pedo Como hace eso Yo quiero intentarlo Toda mi vida Digo O sea Me meto Al drill Me meto Un poco Al trap Y digo Me cuesta Un pedo Y me cuesta No porque O sea Me costó Tres años Aprender a montarme En un bomba Montarme en un drill Pues obviamente También me costó Trabajo Soy de esos Perros que aprenden Bien las cosas Pero en un largo Tiempo Sin embargo Ya traías Como ciertas Herramientas En tu Personalidad Que te ayudaron A que fuera Un proceso Mucho más rápido O sea No te tardaste Tres años En cambiar De un bomba Sí, sí, sí Definitivamente Pero ¿Por qué drill? Si no Me llama mucho la atención El hecho de que Tal vez el drill Todavía no llegaba En ese entonces Tan De lleno a México Cómo Cómo se dio Tu contacto Con el drill O sea Todos están Trapeando Metiéndole al trap Otros incursionando En el reggaetón Y Ricardo Dice No, güey Yo quiero hacer El drill ¿Qué pasó, güey? Güey El drill El UK drill Es un pinche pedo Bien oscuro Y ves a vatos Encapuchados O sea Obviamente el drill Está muy relacionado Con que nació En Chicago Y pues El pedo Gansta Toda esta vaina Pero a mí me representaba Mucho Por esta idea Del Zaitán Viejo Tratando de Ser una sombra Decía No tienes que ser Guapo en el drill Para triunfar Y no digo Que O sea No es como que Tengo una inseguridad En mí Sino Me refiero a que Tú no ves rostros Tú ves flows Con esos vantos Solo ves flows Pinches flows Bien bastardos Entonces yo dije Güey Yo quiero ese pedo Quiero atascarme O sea Ni siquiera ves El rostro del güey Que le está pegando Solo ves una pinche Máscara Un pasamontañas Y dices Güey No mames Que pedo con eso Entonces me meto Será tu sed de hambre Lo que te orilló También Tu sed de hambre Tu hambre De más De progresar O sea Te costaba trabajo Escribir Logras escribir Dominas la escritura Y ahora Ya no te va a estar La escritura Ahora que ya es flows Será esa hambre De más Lo que te llevó A experimentar En el drill En todas estas corrientes La monotonía No me gusta Para ni madres Ya nos ha quedado claro Lo de todos estos años Creo que lo has dejado Muy claro Yo Me he harto De la monotonía Güey Y el drill Fue como un Güey O sea Yo Digamos que iba Caminando en caballo Güey Andando en caballo Iba feliz Y de repente Va a pasar un hijo De puta en moto Y digo Güey Quiero una moto No mames No mames Yo me quiero trepar A la moto A ver Un chingados Me estrello Y me subí al drill Y ya Una vez que me subí Al drill Dije Güey O sea Si esto puede hacer Lo que sea Y es a lo que voy O sea Creo que Comparado con la etapa De Zetán Creo que la de Ricky Lóbrego Fue tal vez un poco Más corta Y de pronto aparece Como esta otra nueva etapa ¿No? De Ricky Lumbren Donde empiezas a Experimentar también A jugar Sigues como jugando Con los flows Pero en otros ritmos Le empiezas a meter A reggaetón ¿En qué momento Convergieron? Se acabó Ricky Lóbrego Es una Rama De la par Güey Una personalidad Alterna ¿Qué pasa con el Zaitanverso? El diverso hermano Porque O sea De pronto te veo como Zaitán De pronto te veo como Ricky Lóbrego Como Ricky Lumbren ¿Cómo tenemos que llamarte? Como Rex También el buen Rex Que nos acompaña El día de hoy Y es grandioso Que lo preguntes Yo no sé la oportunidad De evacuarlo en persona Pero me gustaría Que nos comentes Que le cuentes A la cámara A toda la gente Que nos está viendo ¿Qué pasa Con el Zaitanverso? El Rickyverso Cuando yo era Zaitán En esta etapa De ser Zaitán Era una persona Que no estaba A pesar de que tenía Todas estas cosas De las que siempre hablé Güey Pues no estaba tan conforme Conmigo mismo No me aceptaba Como soy Ni físicamente Ni económicamente Ni de una y otra forma ¿No? Por eso quería ser una sombra Y luego me doy cuenta Y digo Güey O sea ¿Qué te limita Para brillar Güey? ¿No? Estás rodeado De todos estos estereotipos Que te marcan En que Si no eres guapo Si no eres alto Si no eres güero Si no tienes varo Güey Y tú mismo Te has tragado Esa mierda Y te has acomplejado Y odiado al mundo ¿No güey? Entonces digo Pues algo tiene que cambiar Güey Y tengo esta faceta De Ricky Lóbrego Güey Donde Mi ambición Güey Me lleva a decir Tú puedes hacer las cosas Güey Siempre has podido Güey Y eres muy capaz Güey ¿No? Lo que hay aquí Güey No define lo que hay aquí Güey Y viceversa Güey Lo que hay aquí No define lo que hay aquí Güey Y lo que hay aquí Es enorme Güey Y me Personalizo Como una estrella Y una estrella Lo que hace es brillar Entonces Decido ser Ricky Lóbrego Güey Y me aferro en este pedo ¿No? Y digamos que El artista oficial Es Ricky Lóbrego Y luego hago algo Que Nunca Pensé hacer Güey Yo tampoco pensé Que serías O sea Para ser sincero Saitán O Ricky Lóbrego Haciendo reggaetón Güey Creo que Hace unos ayeres Era pues Impensable Es que tenía hambre ¿Qué haces Haciendo reggaetón? Es que tenía hambre No a la verga Güey A la verga Así de sencillo Güey Yo no Yo no crecí con una escuela De reggaetón Güey La neta es que no Escuché rap Desde muy morro Güey Pero de repente El hecho de Pinche eso De mala influencia Fue el profe Fue el profe Vamos por ti Profe Ese güey de repente Me enseñaba canciones Güey Yo decía No mames Pero qué pedo Con estos güeyes Qué flow tienen Güey El pinche flow Es mi fetiche Musical El flow Y escucho estos flows Que ellos implementan Y digo Güey Qué pedo Y lanza este Lanza este concurso Güey Donde te ponía Tres beats Güey Bueno Tres tipos de beats Diferentes en uno Empezaba con un trap Se pasaba un perreo Y acababa en un boom up Güey Sondrek lanzó un concurso Güey Todo el mundo se trepó Güey Yo me trepé también Güey Yo no No estabas apartado De todo el mundo Tal vez yo no soy del mundo F por F por No era del mundo No déjame Te presentas Te rifas Te fletan Güey Y todo el mundo me dice No mames Le cae bien chido al reggaetón Y yo Ay si lo hago Güey Si soy Si soy Amiga si soy Y yo conozco una morra Güey Y me gusta esta morra Güey Y digo Güey No mames Le tengo que escribir una canción Güey O sea Tengo que plasmar Lo que ella me inspira ¿No? Y... Y de repente le digo Alza ¿Sabes qué güey? Pues visualizo una canción Tal y tal y tal Güey Yo hablando del concepto Güey Y este güey me manda un beat de perro Y me dice Ay ponchate güey Y digo No no mames No Y empiezo güey ¿No? Un ma Y empiezo a sacar Un pinche perreo sucio güey Que no me costó trabajo güey Yo creo que La intimidad es algo que Que se respeta güey Yo no soy como O sea Soñero güey Pero jamás me ha gustado como Pues Rebasar esta área Personal güey De las mujeres güey Lanzar piropos Y demás güey ¿No? Pero ya hablando en intimidad Es otra cosa güey Creo que con Cuando tienes una conexión sexual Con una mujer güey Puedes explayarte Y explayarte güey ¿No? Y para ser sincero Es lo que yo hice güey Tal cual hablé Como hablaba con Con mis parejas sexuales güey Y por eso me salió Tan quitado de la pena el pedo Natural Natural Totalmente natural Y dije Ah chido ¿Y por qué me he negado a esto güey? Esa madre también soy güey No digo que en el rap No lo puedas plasmar güey Pero a mí me nació hacerlo En ese pinche perreo güey Y de ahí dije Güey Si sirvo para esto güey Lo voy a disfrutar güey Sí creo Creo que es lo que Igual en algún momento Hemos comentado ¿No? Es tomar como La música O las canciones Que escuchamos En el momento Y en el mood En el que la estamos escuchando Tal vez La gente se enfrasca Muchas veces En un género O en defender Su género Y decir Es que mi género es este Por tal y tal y tal motivo Pero cuando Empiezas a entender O a percibir la música De esta forma Te permites Abrirte A diferentes Gustos musicales A diferentes géneros Y creo que es lo que nos comentas ¿No? O sea Aquí reflejaste Esta etapa En el mood Cuando estás con tus parejas Y lo plasmaste Totalmente En un reggaetón Ahora Bueno Ya resumiendo Has pasado por rap Por drill Por reggaetón Digo Son muy diferentes Los tres Y sobre todo En cuanto a la escena De cada uno Y creo que De los tres Sin temor a decir Alguna Babosada Alguna equivocación Creo que El que más se ha consolidado Musicalmente hablando O en la industria Ha sido el reggaetón ¿Tú ¿Qué piensas Que ha hecho diferente El reggaetón Tal vez Del rap O del drill Para lograr consagrarse O sea ¿Qué le han faltado Los otros géneros? Digo Porque igual de valiosos Creo que cada género Es igual de valioso Tiene sus pros Sus contras Sus complicaciones Sus cosas buenas Pero ¿Qué ha hecho diferente El reggaetón? Es Es algo curioso O sea Liricalmente Como raperos Criticamos mucho De esta situación Del reggaetón De que es poco creativo Pero Porque lo vemos Desde el punto de vista Si quieres Poético ¿No? Pero la gente Que escucha el reggaetón No lo ve desde ese punto de vista Lo ven desde el punto de vista En que eres una persona Que trabaja ocho horas diaria En una oficina En una fábrica En un pinche lugar Y estás hasta la madre Depresión y todo Llega el viernes Y lo único que quieres Es relajarte Y bailas Y lo disfrutas Y de repente El flow de estos vatos Te lleva Las letras Te llevan a otro lugar Te apartan De Pues de este pedo Tan crudo Y el reggaetón Pues es algo Que surge en los barrios También Al final de cuentas Es una música De barrio Es una música marginal ¿Qué pasa de diferente Con el rap? El rap es algo Muy contestatario El rap Está muy Tiene un mensaje Muy directo Muy crudo Y que definitivamente Habla la realidad De muchas personas Pero esa realidad O sea La forma en que lo hablan No todas las personas La entienden Exacto O sea Tú mejor que nadie Sabes que hay un rap Que es muy académico Y que te utilizan Tecnicismos No pasa No hambre Y que te utilizan Palabras Super complicadas Hablando acerca Del proletariado Y de la De la marginalidad Y demás Cuando carnal No mames La banda que está Trabajando desde abajo No entiende la mierda Que tú estás diciendo A pesar de que hables De ellos O sea Yo no tengo nada En contra de eso Porque al final de cuentas Es un rap Que yo también He mamado Y luego disfrutado Pero pues creo que El éxito del reggaetón Radica en eso En que Pues puede tocar A las personas En un mensaje Muy diferente En un mood Muy diferente Y que es algo Muy generalizado El rap Muchas veces Está como dirigido A un cierto público En particular Ajá El rap El rap head El hip hop head Está muy dirigido A un cierto nicho O sea Yo creo que Si a la A la chica Que te está Cobrando En el supermercado Le dices Que si sabe Quien es K.O.R.S. One No creo que te responda Una de cada diez Te lo va a responder Pero en cambio Si le muestras una canción Donde hablan De que la engañan Y que tiene que salir Adelante Y demás Seguro va a decir Es que a mi Si me ha pasado eso Entonces creo que Este tipo de cosas Si soy calladita Si soy calladita Si perreo sola Totalmente Al chile si perreo sola No se quien es K.O.R.S. Pero si perreo sola Ahora igual Cambiando un poquito Tal vez de tema Creo que Muchas veces Como artistas O las personas Que nos dedicamos A la música O a Tal vez Hablar al público Dar un mensaje Muchas veces Generamos Como una Una personalidad Alterna La cual nos ayuda Tal vez Como a veces De máscara Tal vez Como a veces Para darnos seguridad Y creo que Lo comentábamos Igual en la entrevista Que Luis F. Silvan Me pudo realizar En donde En mi En mi En mi Caso Personal Particular Me ha costado O si ha sido Como difícil Llevar este lado Entre Karma Brasi Y Mauricio Y a veces Es tan fuerte Como la personalidad Que creas Que le gana A tu persona Lidiar con Dos personalidades Es complicado Hasta cierto punto Yo Te veo Y convivo Contigo Y digo Como lidiar Con tantas Facetas De ti Al final Eres el mismo Si Que opinas De todo esto Si generas Un personaje Es más fuerte La persona Que el personaje Que tiene que hacer La persona Para dominar A estos A todos Estos personajes Mis Personalidades Múltiples Y musicales Son uniformes Creativos O sea Cuando quiero Transmitir Algo Serio Me pongo El Ricky Lóbrego Que O saco El Ricky Lóbrego Que soy Y me centro En hacer ese pedo Cuando ando Como en un pinche Modo más Más alegre Incluso depresivo Cuando ando depresivo He hecho unos perreos Bien sucios El Ricky Lumbres Está en la casa Entonces Si depende mucho Del mood En el que estoy En como me centro En hacerlo Si Quiero sacar Skills Spongebob Como muy sofisticado Me centro en eso Me pongo serio Pero si quiero Llevarme Algo Relax Distraerme Relajar la mente Saco el Ricky Lumbres Que soy Si quiero hacer Mamadas Sale ese Valedor Porque aparte Ya se viene Presentando Rex Últimamente Y te ha acompañado En los Últimos proyectos Que ha sacado No conforme Con tener Estas tres facetas Ya Surge este nuevo Personaje Este nuevo amigo Que nos acompaña ¿Quieres contarnos Un poco sobre Rex? ¿Quieres dejarlo Para más adelante? Rex es un proyecto En el cual Yo he creído Mucho Porque O sea Cuando uno es morro Se deja llevar Por las marionetas Y creo que una marioneta Es capaz de hacer Un chingo de cosas Y aparte Es una extensión Tuya Entonces Rex para mi Es como Una parte Muy arriesgada A mi me gusta Mucho Pues este pedo De interactuar Con la gente De tratar De dejarles Como alguna enseñanza Como Pues platicar O sea Por el trabajo Hecho como videos De Pues sobre Dulces Sobre Recetas A mi me gusta Hacer reseñas De películas No soy No soy cinéfilo Mamador Pero soy Muy adicto Al cine Y en mi Primera idea Era que le hiciera A Rex Que Rex Hablara acerca De ese pedo Porque yo no Te quería Como presentarme Pero luego Pero luego dije Yo quiero Hacerles las reseñas Y fui dejando Un poquito De lado A Rex Ya encerrado En la pandemia En cuarentena En esta última cuarentena Que pasé Por el COVID Estaba madreadísimo Sigo madreadísimo Pero estaba mucho más Y se me ocurrió Escribir una canción Acerca de mi estadía En el COVID Y dije Pero yo no voy a salir Mostrando la cara Y dije Ah ya sé Quien si puede salir Y ese carnal La agarró Y le grabé el video Y gracias a Dios La banda lo aceptó Bastante bien Dije Entonces Rex Se ganó su lugar Entre mis personalidades Múltiples Junto a Patricia Se ganó Se ganó su lugar Y ahora tengo Como unos proyectos En mente Más ahorita Vamos a cerrar Con eso Pero Para resumir Te pones tu uniforme Y al final Quien es Ricardo Que personalidad Es la propia Porque nos has mostrado Tantas De como te definirías Alguien alegre Alguien triste Alguien oscuro Alguien De todo un poco Yo soy un luchador Yo lo que quiero Es progresar Es la estabilidad Lo que persigue Cualquier ser humano Creo que esto Que tengo Que tenemos muchos Es un don Es un medio Es una herramienta Un refugio Un nutriente sonoro Para mi la música Ha sido eso Y Soy más músico Que otra cosa Dejé Dejé de lado Muchas cosas En mi vida Y me he centrado En la música Y trabajo para ella Prácticamente Persigue un sueño Que tal vez no logre Persigue un sueño Que persiguen Otras 10 mil 20 mil 30 mil 50 mil Personas Y de esas son Más talentosas Que yo Pero Mi terquedad Mi necesidad Mi necesidad De progresar Y de crecer Me lleva a eso Ricardo Yo Tal cual Yo como ser humano Solo soy una persona más Solo soy alguien Que se despierta Va a trabajar Y sueña Mientras está trabajando Que algún día Lo que a mí me llena Me llene también La panza Claro Al final Todos Buscamos Diferentes sueños Si hay algo Que le falte El hora A Ricky Lóbrego A Ricardo En la música Tienes una meta Te ves De alguna forma Hacia donde vas Cuál Podrías decir Que sería Yo Ya lo logré En la música Y No solo es perseguir El dinero No solo O sea El dinero se persigue Porque es un mal Necesario Claro La trascendencia Es otra cosa El dejar este mensaje Al final le cuentas Pues siempre he querido Transmitirlo Siempre he querido Llegar a otras personas Y siempre he querido Darle esta estabilidad A mi familia Creo que Hablando en procesos Como persona En metas Como persona Me falta mucho Por lograr Trabajo día a día Con ello Hay días malos Hay días pésimos Hay días horribles Y hay días donde digo Wey Estoy un paso cerca Hay veces donde Veo Que me faltan días Para lograrlo Y hay veces donde veo Que me faltan años Luz Y hablando musicalmente Yo quiero montarme En todo lo que se ve Me encanta la versatilidad Una electrocumbia Chinga a su madre Nos la damos Tengo un pro No te hablo Para agendar Porque al final Le cuentas La música Es eso La música Son emociones Que están sueltas Tú decides Que agarras Que 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 tomas Como lo mezclas Es como Como cocinar A mi me encanta Cocinar Y me caga Ser cuadrado O sea Yo para mi Cuando hago un sándwich Hago una obra de arte Hago una obra de arte Una aguacareada Depende como lo veas Pero No solo le voy a poner Jamón y queso Le voy a poner Lo que se me hinchen Los huevos Y lo que encuentro En mi refri Que es lo bonito Cuando logras Abrirte Musicalmente Y más como Lo has hecho tú Creo que sales Del rap Y sin decirlo De forma expectiva Pero al final Era como Un estanque O sea Donde el rap Es como un medio Una escena Donde están Como los peces gordos Todo Todo su hábitat Pero de pronto Decidiste dar ese salto ¿No? A una A un mundo Inmenso Como tú lo has mencionado Ahorita te gustaría Trabajar Cualquier dinero musical ¿Cómo enfrentarte a eso? ¿Cómo siendo Alguien Porque da igual Me ha pasado Siendo alguien Que ha estado En un estanque En su propio hábitat Debe ser difícil Salir de su zona De confort ¿Sabes? Es complicado Dejar algo Incluso todavía Recibo mensajes Diciéndome Carnal No mames El 7 pasos Es otro pedo En sucios A lo mejor Me representa Oscuro Yo a mí también Pero diablos también Y socios Es que aquí Es adentro al punto Hay banda que todavía Está muy casada Con el personaje Que fui en ese momento Es que deberías De seguir haciendo Canciones como Las de tal Es que ahora Ya lo que haces Es así Es como antes Es aceptar Cambiar Es aceptar Que te vas a exponer A críticas Que no todo el mundo Lo va a querer No todo el mundo Lo va a aceptar Pero Lo importante Es que tú te sientas Satisfecho con ello ¿Qué les diría Ricky Lovrigo A esas personas Que te dicen Ah, antes era chido ¿Por qué ya no Haces Boomba? Porque ya no Soy un morro De 18 años Que está Pensando en solo Rapear todo el día Y no digo Que sea malo No digo Que no juzgo A quien lo haga Porque por el contrario Admiro un chingo De rappers Que siguen siendo Boomba De corazón Y le pegan duro Pero yo no soy eso Yo no soy eso Tal vez Me gane el infierno Por lo que voy a decir Pero sacrifiqué Ser Ser un hip hopper Un miembro de la cultura Por ser un músico Tal vez Ya no soy Ya no soy Un Un ser De 100% hip hop Pero soy un músico Me siento a gusto Siendo un músico Al final de cuentas Yo sigo amando El rap cada vez Que lo veo Siempre se lleva Si siempre se lleva Por más que te quieras Desapegar Lo llevas No No Y como lo dije Desde un principio Lo voy a decir siempre Me formó Me hizo lo que soy Me salvó mi vida Curiosamente El hecho de que yo No beba No fume No consuma Ninguna de estas sustancias Se lo veo también Al rap Porque el rap Me dijo A mi Tú puedes ser diferente Tú puedes cambiar Este pedo Y como se cambia Desde adentro Y por ti mismo Yo quise demostrar Que puedo estar En todo ambiente Que puedo ser Un pinche vato Que creció sin padre Que creció sin recursos Y todas estas cosas Que el sistema te evita Que se va a volver Un adicto Lo que sea Yo quise demostrar Que yo puedo No serlo Soy un error En el sistema Mi error Una falla En sus estadísticas A mi el rap Me mostró eso A mi el hip hop Cuando me abrigó Me mostró eso Que es un refugio Que es un Que es un lugar Donde puedes ser tú Yo sigo siendo yo Entonces Yo soy hip hop Y una parte de mi Lo es Aunque a Expectativas O a conceptos Pues más Formales Ya no lo sea Por experimentar Con esto de la música Que ahí Hay igual una frase De los Soprano Que dicen Preferí el ayuno En mar abierto Que comida en el acuario Y creo que Queda muy ad hoc Con esto Y pues Me sorprende Que así como dices Que ahora eres un músico Y que decidiste salir De esta zona de confort Que te estás enfrentando A hacer música En diferentes aspectos O sea Tu creatividad No solo da para eso No solo da para hacer música Y es a donde quiero llegar Con lo que nos estabas comentando Tienes también proyectos alternos En la cocina He visto que tienes proyectos alternos En tu trabajo día a día Que has hecho videos Sobre dulces Sobre otra de tus pasiones Igual Ricky Wonka Estoy trabajando En un bolero De hecho Siempre he sido Una de mis grandes influencias Como escritor Ha sido Julio Jaramillo Estoy obsesionado Con su música Entonces decido Hacer un bolero Espero pronto Lo puedan escuchar Aún está en proceso Porque para ser sincero Me está costando Demasiado trabajo Lograr que se escuche Como yo Yo lo deseo Y pues nada Estoy como en esta Situación De arriesgarme A lo que pueda Ahora Bien Lo que comentabas De los proyectos En mi trabajo Me han dado mucha libertad Mucho apoyo De Pues digamos Como tratar De expandir Nuestro Nuestro comercio Y Obviamente Yo no soy Un asesor De marketing Pero Dije Imagínate Alguien Que te hable Acerca de dulces Y que te enseñe Cómo hacer recetas Y su puta madre Entonces yo lo que quería Era visualizar A una chica Con unos 30 35 años Hablándote de dulces Pero sabía Que eso iba a costar Y no me iban a dar Varo para eso Entonces hablando Con el sode Le digo Es que estaría chido Y me dijo ¿Por qué no lo haces tú? Y yo Ay güey Como alguien tatuado Y un prieto Te va a decir Te va a hablar Acerca de cocina Y demás Me dijo Ahí están tus putos Estereotipos Otra vez Y dije Ay güey Una vez más Uno es el que se juzga Entonces doy este paso Y digo Chinga su madre Pues lo hago yo Y me doy cuenta Que se me da Se me da como este pedo De narrar cosas De hablar Porque aparte Pues eso es mi trabajo Atender gente Atender clientes Vender Vender Sí al final Pues Los creadores de contenidos Estamos vendiendo Vendiendo un producto Que es este mismo producto Exacto Y haces tus videos Y comienzo a hacer los videos Y me divierto Y me deja una satisfacción enorme Y me doy cuenta Que soy bueno haciéndolos Y digo Bueno va Entonces Esto lo voy a llevar A otro campo Y es cuando decido Comenzar con esto De las reseñas La reseñas chuletona Análisis chuletón Análisis chuletón Son una joya También Los he visto Y son una joya Pues estos análisis Los quiero Los quería enfocar Como muy universales Pero Los he terminado Centrando en lo que son Reseñas de películas La verdad es que Me divierte mucho Hacerlos Me gusta hacerlos Y Como lo repetí Yo no soy un mamador De cine Yo soy un ñero Viendo una película Y me gusta compartir Lo que Un ñero Sienta al ver una película Entonces Análisis chuletones Viene a ser como Un proyecto En el que tengo Mucho Mucha fe Pues de que crezca El tiempo No me ha dado Como pauta A nutrirlo Pero sigo trabajando En ello Y pues viene También una serie De consejos Sobre el amor Sobre la autoestima Sobre La responsabilidad Afectiva Y más cosas Por parte de mi valedor Rex O sea Rex Aparte de los análisis Chuletones Va a estar Haciendo otras cosas Exacto Exacto Venga Rex Y como Hablando musicalmente Pues un proyecto En puerta que viene Es un disco Es otro proceso Con otra morra Y el disco Se va a llamar Lo que soy para ti Eso no pasa Tampoco Eso de retirarte Y de pronto regresar Con una catarsis Eso no No pasa Me lo han contado Me lo han contado Y pues aquí vamos a ver Un Ricky Lóbrego Muy Vuelve Ricky Lóbrego Ajá Vuelve un No se ha ido Pero tal vez Como que empezamos Como a familiarizarnos Un poco más Con Ricky Lóbrego Y de pronto otra vez Ricky Lóbrego Lo que pasa Es que Quiero darle Como cierto espacio A cada uno Quiero que tengan Como ciertas temporadas Y sacar contenido De ambos Cuando sea necesario Cuando la situación Lo vaya dando Entonces ahorita Quiero La situación Me llevó A crear estas canciones Esta serie de canciones Que va a ser Lo que soy para ti Y vamos a ver Un Ricky Lóbrego Muy diferente En cuestión de rapeos A lo que he sido Anteriormente Alguien más fresco Alguien más Más directo En el mensaje Y creo que Va a ser un disco Que les va a agradar Mucho Va a ser un disco Que los va a identificar Bastante A todo aquel Que alguna vez Ha Perseguido Alguien Para formalizar Una relación Para lo que sea Y los va a representar Totalmente Creo que es un disco Que promete mucho Y estoy muy satisfecho Con como va Sonando Y cuando quede listo Les daremos Pues toda la información He tenido la oportunidad De escuchar dos o tres cosillas Y se Está bastante Prometer ese proyecto Entonces Estoy muy al pendiente De Ricky Lóbrego De lo que va a sacar De sus análisis Choletones De sus recetas Los booty cakes Los dejaste Primero O sea Eres adicto al azúcar Haces a la gente Adicta al azúcar Haces adicta a ti A tus booty cakes Y de pronto Los desapareces ¿No? Vamos a encontrar Alguna vez Un booty cake Yo no pude probarlos Van a regresar En algún momento Hablando de este proyecto De booty cakes Pues mi necesidad Yo siempre he sido Un emprendedor Siempre he tratado De buscar la forma De generar ingresos Y hago un video Tutorial De como hacer un cheese cake Y de la nada Me endeudo O sea Pasa el tiempo Me endeudo Y estoy hablando Con otro carnal Acerca de nuestras deudas Y le voy a decir Oye wey Pero porque no vendes postres Y se me prende el foco Y me dice Pendejo Pues si tú sabes Hacer postres ¿Por qué no los vendes? ¿No wey? Entonces decido Comenzar como este negocio De los cheese cakes Y lo mezclo Con esto que hago Que es este Pues vender Contenido ¿No? Y hago mis propios Comerciales Le pongo un nombre Que es esto De booty cakes Porque lo hago a la par De lo que Cuando empiezo A hacer Ricky Lumbre Entonces mi idea Era relacionarlo Con el perreo Y comienzo a hacerlo ¿No? Y gracias a Dios Este Pues tuve un recibimiento Bastante Bastante agradable Muchas gracias a todos Aquellos que lo llegaron A probar Me dijeron que estaban Muy buenos Ah lo comprobó Él sí comprobó Sí comprobó Que era calidad Pero pues ya A ver si en algún momento Me toca probarlos Lamentablemente el tiempo No me ha dado Para seguir haciéndolos Pero es un proyecto Que también Pone este cardán A chingarle Ah sí Ese güey es más pinche Claro pues Tus redes Donde vamos a poder Estar siguiéndote la pista En todos tus trabajos Para que En Instagram Nos encuentran como Ricky Lóbrego Así de seguido Sí Ricky Bueno yo creo que Las vamos a escribir Porque la neta No recuerdo Aquí se los va a dejar El buen niño Te voy a poner El Insta En Youtube Te buscamos En Spotify Donde te podemos encontrar Me pueden encontrar Me pueden encontrar En las tiendas digitales En las plataformas digitales Como Ricky Lóbrego Como Saitán O como Ricky Lumbre Hay material De los tres personajes Y pues ahora sí Que es el que más le gusta Usted está en un puesto De Está en el tianguis Está viendo las chácharas Y llévese lo que le agrade Hay de todo Aquí Pásele Pásele Barabara Y de calidad De calidad Todo bien calado Hay música de todo Eso sí Eso sí Por Dios ¿Qué está pasando? Hay música De todo tipo Va que va Pues este Están al pendiente Del buen Ricky Lóbrego Que va a estar subiendo material Que va a estar subiendo Subiendo contenido Los análisis cheletones Son en Youtube Son en Facebook ¿Dónde los pones en control? Inicialmente van a estar en Facebook Pero yo creo que lo voy a trasladar A Youtube También vamos a comenzar a utilizar un poco más el TikTok Ok Entonces pues va a haber mucho contenido De todas formas todo lo vamos a estar poniendo al tanto en Facebook Para después puedan emigrar a las otras redes sociales Pues perfecto hermanito Un gustazo que estuvieras aquí con nosotros Igual creo que vamos a estar trabajando unos proyectillos Que vamos a estar subiendo poco a poco Y pues esperemos tenerte de vuelta En este estudio que sabes que es tu casa Siempre lo ha sido Gracias Y pues muchas gracias a toda la gente Que nos acompañó durante esta entrevista Digo yo me siento afortunado Porque por fin pude reunir a todos los riquis Todo el riquiverso está aquí Mi cabeza está explotando Puede platicar un poquito con cada uno Nos contaron que fue Cómo fue su proceso Espero que les haya gustado tanto Como yo disfruté esta entrevista Sigan más entrevistas Vamos a seguir trabajando en esto Los en vivos por el momento están un poquito en pausa Pero los vamos a volver a echar a andar Seguimos con las entrevistas Seguimos subiendo contenido para ustedes Así es que síganos Síganos la pista Esto fue Abismo Live Esto fue la entrevista con Ricky Lóbrego Alias Seitan Nah, nada, nada Y Ricky Lombre Y Ricky Lombre Y Rex Y Ricky Wonka Saludos gente Un abrazo Un toque sonríe y perrea Juega Con todo el que se le acerca Esa mami es la diabla Y decide quién se queda Un abrazo Un abrazo Un abrazo